¡Tío, no se mueve! ¡Lévate las manos! A pesar de haber sido atrapada... Te envío un regalito a Francesca. ¿Qué has hecho? Ella seguirá torturando a sus enemigos. ¡Maldito! ¡Mil veces, maldito! Sin piedad, sin límites. Lo que yo quiero es que Francesca sufra. Esa mujer juega con tu cabeza. Es el diablo. No te pierdas este emocionante especial de Al Fondo Hay Sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. ¡Gracias!